hola que tal te saluda dante de grafico webs puntocom y bueno en este vídeo te voy a indicar cómo podemos enlazar nuestro feed de instagram hacia nuestra web ya para que se muestre desde nuestra página si nuestra cuenta de instagram ya sé que tú quieras promocionar tu cuenta de instagram ya sea que quieras tener enlazado desde tu propia web igual lo que sea entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer si para esto yo voy a utilizar lo que es mi cuenta de instagram ok al menos deberías tener alguna que otra publicación y entonces sin más nos vamos acá a la parte de wordpress vamos a instalar un plugin sí entonces aquí en el buscador escribimos esencial addons ok que es este de aquí yo lo tengo instalado ya lo tengo activado entonces una vez que ya ya esté listo nos vamos a dentro de elementos y aquí estoy haciéndole en mi página entonces digamos a modo de ejemplo lo voy a colocarlo aquí ya entonces que es lo que hago simplemente me voy aquí creo una estructura de una columna esta esta parte le voy a duplicar para y en esta parte voy a colocar esto que diga sígueme en instagram ok entonces ahora aquí en el buscador de widgets voy a escribir instagram aquí está entonces este es el widget que se instala una vez que instalas esencialados no entonces qué es lo que hacemos arrastramos y soltamos y aquí ya tenemos no pero en este momento no se visualiza nada porque toca crear un toque sí y para esto lo que vamos a hacer es de irnos a la página de facebook developers puntocom ya y esta es la página donde te permite crear aquí las aplicaciones sí que es developers punto facebook punto como aquí me carga directamente porque ya estoy logueado con mi cuenta de facebook puede ser que tú como es tu primera vez te va a hacer para crearte tu nueva acto simplemente te creas entonces yo en este caso de clic aquí en crear aplicación aquí te va a salir esta serie de opciones yo simplemente voy a escoger esta de ninguno y doy clic aquí en continuar aquí te va a pedir un nombre ya aquí colocamos simplemente el nombre que queremos colocar para esta aplicación entonces digamos voy a colocar pics prueba fit ok y bueno aquí no completamos nada más aquí te va a pedir el correo de tu cuenta y damos que simplemente clic en crear aplicación te va a pedir que confirmes la contraseña para confirmar damos clic en enviar y listo no entonces te va a salir estas opciones de aquí escogemos de esta que dice visualización básica de instagram damos clic aquí en configurar y ahora nos vamos acá a la parte inferior donde dice create new app damos clic aquí ya aquí simplemente te va a salir el nombre que ya habíamos creado previamente damos clic aquí en crear aplicación y ahora nos vamos aquí a la parte de roles y nos vamos aquí a esta parte donde dice evaluadores de instagram entonces damos clic aquí y aquí vamos a colocar el nombre de usuario de instagram con el cual queremos enlazar a nuestra a nuestra web no como yo te había mostrado de ejemplo este es digamos mi perfil de instagram entonces yo simplemente voy a copiar para colocarlo en este caso aquí no aquí estoy y clic en enviar ya entonces aquí tienes que verificar que ya te salga tu nombre de usuario y ahora lo que hacemos es nos vamos a irnos a instagram ya nos vamos a ir a la parte de editar perfil y aquí para tienes que verificar que en la parte de privacidad y seguridad esté desactivada esta partecita de cuenta de lo que es de cuenta privada para que puedas recibir la notificación si entonces aquí le desactivas ya y nos vamos a la parte donde dice aplicaciones y sitios web entonces vas a irte a esta parte que dice invitaciones para evaluadores vamos clic aquí y aquí te va a salir la aplicación que habíamos creado que en este caso es la solicitud que estamos enviando y vamos a clic aquí en aceptar ya entonces aquí debe salirte que está autorizado y ahora nos vamos a regresarnos a la anterior página de facebook que estamos aquí ya entonces nos vamos a ir a esta parte de visualización básica de instagram y aquí vamos a clic aquí en esta parte que dice visualización básica y vas a ver que aquí te aparece el usuario si en este caso el mío que es de aquí de instagram y aquí sale este botón que dice genera y toque damos clic aquí entonces simplemente colocas aquí tu nombre de usuario y contraseña ok y entonces te va a salir en este caso la confirmación y entonces aquí damos clic en permitir luego de eso aquí te va a salir este aviso entonces aquí le ponemos a understand y simplemente copiamos este toque y ahora si nos regresamos a la parte de elemento entonces me voy acá aquí era donde antes yo estaba entonces aquí donde dice access token copiamos ese código que nos acabo de generar ya y ahora vas a ver que ya tengo aquí mi instagram ahora nosotros ya lo tenemos aquí ahora vamos a jugar un poquito con la parte de la audio y el diseño entonces tenemos aquí fit settings entonces aquí te dice número máximo de imágenes visibles aquí escoges cuántas tú quieres mostrar ya entonces digamos que yo quisiera que se muestren unas 6 ya aquí te dice si es que quieres forzar a que todas sean como cuadradas entonces eso en el caso que tengas tu contenido como digamos a lo mejor vertical y todo eso entonces bueno ahí te convendría ya en todo caso bueno es que quieres le puedes activar no hay ningún problema pero bueno aquí tienes esta opción que está como tipo vertical entonces ahí ves la diferencia entonces este caso bueno yo lo voy a dejar desactivándole porque yo tengo digamos mi contenido que es tipo cuadrado y bueno tenemos aquí el general settings entonces luego dice layout el overlay tenemos el número de columnas aquí está 4 yo voy a dejar en 3 ya incluso aquí bueno aquí ya tiene que ver con partecitas de diseño pero aquí tenemos que el overlay está con color tipo tipo violeta entonces bueno aquí vamos a aquí también podemos activar esta partecita de enable load more en el caso de que digamos en vez de que se muestre en todos podemos activar esta función para que se cargue digamos yo puedo cambiar esto y aquí colocar por ejemplo cargar más ya entonces bueno ahí tenemos que más tenemos por aquí tenemos si es que queremos activar los links mostrar captions fechas todo eso entonces bueno aquí simplemente es para configurar tu en este caso el feed de instagram ahora vamos a irnos a la parte de estilo y aquí también nosotros podemos jugar un poquito con por ejemplo con el botón de load more que tenemos aquí entonces por ejemplo aquí está el background color voy a colocarle con mi color que yo tengo ok en el caso que así lo quieras tenemos también aquí esta partecita de la tipografía y aquí tenemos el overlay color entonces aquí es donde podemos cambiar quiero ver que pasa si le coloco de este color se me hace muy muy intenso entonces yo lo que voy a hacer es simplemente cambiarle por este gris pero lo que veo es que me está tomando totalmente entonces voy a agregar una especie de transparencia pero igual es como que no me está tomando como el sentido digamos de una transparencia aquí me está mostrando como una capa en total entonces ah ya me voy aquí mismo y aquí ajusto yo la transparencia ahí tenemos ¿no? entonces incluso yo me puedo regresarme en el mismo color de acá y aquí le voy a ajustarle la transparencia incluso voy a hacerlo un poquito más de acá ahí está ¿no? bueno aquí ya suele simplemente ponerte aquí a hacerlo con paciencia ver de acuerdo a tu gusto ¿de acuerdo? aquí sí que voy a darle un espacio para darle un margin aquí en la parte superior aunque en vez de margin preferiría un padding ¿no? voy a quedarme con el padding aquí y acá abajo también entonces ahí tenemos ¿no? entonces de esta forma tú puedes en este caso mira yo he hecho de 3, de 6 pero también en cualquier momento tú puedes cambiar el número de de pods que tú tienes en tu cuenta de Instagram digamos que yo quisiera 12 entonces vas a ver que ahí se va a cargar todo ¿no? pero bueno ahí sería ya demasiado entonces en cualquier momento bueno yo le voy a dejarle simplemente unos voy a quedarme con los 6 últimos ¿sí? y también esta partecita de cargar más yo incluso le voy a quitarla ¿no? para mi gusto entonces voy a quitarle esta parte que dice enable lot more porque quiero quedarme solamente con en este caso con la cuenta de Instagram entonces aquí doy clic en actualizar de aquí luego ya le puedo personalizar de una forma más tranquila, más paciente ¿no es cierto? entonces lo que hago es de refrescar mi página y vamos a ver los cambios ¿cómo están? entonces bueno estamos aquí ¿no? y aquí estamos, sígueme en Instagram y aquí estoy y está todo chévere ¿no? entonces bueno aquí veo que me toca dar un espacio a esta partecita de aquí que lo voy a darlo en este preciso momento que es a esta parte del widget avanzado voy a irme acá aquí va a ir 5 y creo que ahí ya estamos ¿no? vamos viendo entonces ahora sí, refresco mi página y ahí está ¿no? entonces mira he colocado lo que es aquí sígueme en Instagram aquí tenemos el feed ¿no es cierto? y si es que yo le doy clic digamos en en alguno ya me lleva directamente a lo que sería a mi feed de Instagram ¿se ves? entonces bueno esa es la forma de cómo tú puedes en este caso enlazar tu feed de Instagram ¿sí? con tu página web por medio de la aplicación de Facebook y también con el plugin de Essential AdWords así que bueno eso sería todo éxitos bye bye